El Partido Nacionalista Vasco ha permitido un acto de hostigamiento a quienes queríamos ejercer nuestros derechos políticos. Durante todo el evento no han impedido que esta manifestación ilegal se desarrollase, que nos amenazasen, que tiraran piedras. Han herido a una diputada nacional con una pedrada en la cabeza. Podría haber ocurrido alguna desgracia. Ha habido lanzamientos de objetos, todo tipo de amenazas durante todo el rato. Y la Policía Autonómica no ha disuelto este acto de hostigamiento mafioso y proterrorista contra nosotros. Aún hay medios de comunicación en el País Vasco, algunos incluso del Grupo Vocento, que se atreven a calificarnos de extrema derecha. Es absolutamente intolerable porque ese calificativo es el que luego trae aquí a algunas personas a amenazarnos y a atacar nuestra integridad física y nuestras libertades. No nos vamos a quedar quietos si vamos a actuar contra el jefe del dispositivo y contra la consejera de Interior del Gobierno Vasco. Y sobre todo no vamos a dar un paso atrás. Aquí hay 300 personas que nos han votado. Este no es un acto de provocación, como han dicho otros grupos políticos y los medios de comunicación, sino un acto legítimo para representar los derechos políticos de quienes viven en ese Estado y nos han apoyado. Y eso vamos a demostrarlo todos los días. No vamos a dar ni un solo paso atrás. Y allí donde haya un vasco que haya confiado en Vox, allí vamos a estar para decir que no está solo y que le representamos. Gracias.